... ...hasta Collado Hermoso nos hemos venido hoy en 8 Magazine... ...para hablarles de la segunda edición del Festival del Arroz... ...del restaurante La Matita... ...ahora les mostraremos por qué no deben perderse... ...esta cita gastronómica que comienza mañana. De la segunda edición del Festival Gastronómico... ...dedicado al arroz en el restaurante La Matita... ...vamos a hablar con su propietario José Martín... ...bienvenido a 8 Magazine. Bueno, muy buenas, ¿qué tal? Conocidos por las jornadas dedicadas a la caza... ...y las jornadas dedicadas al parro... ...por qué en La Matita habéis sumado el arroz... ...a vuestras especialidades más en concreto. Bueno, pues es uno de los platos que tenemos... ...que tenemos casi siempre en carta... ...empezamos metiendo el arroz con langosta... ...que es uno de los platos que llevamos mucho tiempo ya con ellos... ...la gente nos demandaba arroces... ...metimos los risotos y demás... ...y bueno, pues decidimos hacer una mención... ...en temporada de febrero a los arroces, ¿no? Algo que, bueno, hoy día se come muchísimo... ...hay muchísima posibilidad... ...y bueno, es algo que también nos gusta mucho hacer... ...el tema de los arroces... ...y bueno, ¿por qué no cambiar del chip... ...y dar otras oportunidades... ...no dejando, claro, nuestras raíces... ...como son nuestros asados de cordero cochinillo... ...nuestra caza que siempre hay... ...y bueno, pues esos platos típicos... ...que no faltan en nuestra casa... ...o sea, porque estamos en el Festival del Arroz... ...no deja de haber esos platos... ...para el cliente que no quiera comer arroz... ...que tenga otras oportunidades. Vamos a encontrar cinco platos dedicados al arroz... ...seis con el postre, seis con el postre... ...cinco primeros, ¿en qué encontraremos en ellos? Bueno, pues mira, este año hemos decidido... ...cambiar un poquito algunos... ...y bueno, pues empezando con un arroz negro... ...sepia y unos espárragos trigueros... ...eh, algo muy rico, muy típico también... ...que le vamos a acompañar con una maonesa de ajo... ...principalmente los arroces lo que necesitan... ...es un buen fondo, un buen fondo... ...el arroz negro es un caldo de pescados y moluscos... ...en este caso lleva sepia... ...y bueno, pues le hemos hecho un buen fondo de... ...un buen caldo de pescados y moluscos... ...eh, después le hemos añadido su tinta... ...y le dejamos cocer durante 20 minutos... ...y en último recurso, en último momento... ...le salteamos la sepia para que salga tierna... ...y con un ajo y perejil... ...y el espárrago, le marcamos un poquito a la plancha... ...para acompañarle con el espárrago... ...qué toque le da el espárrago a este arroz... ...bueno, pues el espárrago verde lo que tiene es un... ...un ligerito amargor... ...que es una combinación muy rica con la tinta del calamar... ...con el espárrago verde, el amargor que tiene... ...el ligero amargor que tiene el espárrago verde... ...o tan característico de comer ese espárrago verde... ...la segunda de las propuestas de la carta... ...nos lleva a hablar de arroz con rabo de toro y alcachofas... ...y bueno, eso es un plato contundente... ...igual, basándonos en un guiso de rabo de toro... ...todo lo que hemos hecho, hacer un buen guiso de rabo de toro... ...y luego le añadimos el arroz en último momento... ...los 18 minutos de la cocción del arroz... ...y con unas alcachofas, hacer un guiso rico de rabo de toro... ...con alcachofas y le acompañamos con arroz... ...que está espectacular, esa melosidad... ...que transmite al arroz el rabo de toro... ...o sea, es otra de las características de diferencia de arroz. Al igual que en el caso de los trigueros... ...la alcachofa le aporta un toque diferente. Sí, sobre todo el fresco, la verdura de temporada... ...y bueno, lo que hemos hecho es aprovecharnos... ...de esos guisos que son tradicionales... ...para no perder esas raíces... ...de esos guisos tradicionales del rabo... ...y bueno, basándonos en las alcachofas... ...de los guisos de carne con alcachofas... ...bueno, pues para esa combinación con el arroz... ...que va perfecta. No podían faltar las setas... ...que se incluyen ya en la tercera. Pues sí, tenemos ahí el arroz con morro y setas... ...bueno, pues darle un toque de setas de campo... ...y bueno, la combinación de los morros... ...la melosidad del morro... ...esa textura que tiene el morro tan diferente... ...y a la vez que acompañarla con un plato... ...como es el arroz, tan demandable ahora mismo... ...y con las setas, pues muy rico... ...la combinación es también muy apetecible. ¿Qué tipos de setas se casan bien con el morro? Por ejemplo, nosotros hemos puesto la de invierno... ...la de piazul es una seta que casa muy bien con el morro. Y sin duda uno de los principales atractivos en el arroz... ...es la langosta. Pues sí, la verdad que el plato de arroz con langosta... ...tapamos muchísimo tiempo haciéndole... ...y está en nuestra carta durante todo el año prácticamente... ...sobre todo no le encargan... ...pero vamos, en este evento no podía faltar ese plato de arroz con langosta ¿no? Es igual te digo, si hacemos un buen fondo de marisco y de langosta... ...para que tenga una buena contundencia, un buen sabor a mar... ...y luego refreímos un poquito el arroz... ...y le damos esa cocción de los 16-17 minutos... ...para que el arroz salga perfectamente a la mesa en su punto. En la quinta de las propuestas no podía faltar la paella... ...¿qué caracteriza la paella de la matita? ¿Qué la hace diferente? Bueno, la verdad que yo creo que son... ...con el cariño que lo hacemos principalmente... ...pero bueno, pues luego los ingredientes que le echamos... ...no puede faltar un langostín, una cigala, una gamba... ...un mejillón, una almeja, un calamar... ...es el pollo que lo hacemos con pollo... ...entonces bueno, pues los ingredientes que le aportamos... ...que es una paella pues mixta, tradicional... ...como bueno, pues se hacían... ...que nosotros en las columnas hacíamos un montón de paellas... ...y mi padre bueno, pues me dejó ese... ...ese legado... ...de aquellas paellas que se hacían en las columnas... ...y bueno, pues seguimos paso a paso sus consejos... ...y bueno, pues ese legado que él nos dejó. ¿A cuántas personas esperáis estos días? La verdad que no hemos hecho un cálculo referente al año pasado... ...pero bueno, sí que se está viendo un montón de llamadas... ...y reservas... ...y se ven las visitas en la página web... ...y bueno, pues en Facebook también... ...que tenemos bastantes seguidores y demás... ...pues se reservan... ...hay gente que ha reservado ya para este evento... ...y luego el postre... ...bueno, pues es uno de los otros de los platos... ...que también, bueno, pues hemos querido... ...casar el chocolate con el arroz con leche... ...lo que hemos hecho es hacer... ...bueno, pues una especie de mezcla, de fusión... ...del chocolate... ...basándonos en la trufa de chocolate tradicional... ...y el arroz con leche tradicional... ...lo hemos fusionado y lo hemos hecho... ...dado a forma de la trufa... ...y para redondear un poco el tema... ...hemos hecho lo que es una arena de arroz... ...de arroz inflado... ...con un heladito de nata a la parte de abajo... ...y bueno, pues es una combinación de tres... ...de tres productos muy rica, ¿no? Una combinación dulce, espectacular... Pues sí, la verdad que muy apetecible, muy apetecible... ¿De qué acompañamos estos arroces? ¿De qué caldo? Bueno, pues lo hemos acompañado... ...lo podemos acompañar con un vino blanco... ...un atino... ...que bueno, como podemos ver... ...que es un vino que le va perfectamente... ...para acompañar estos arroces... ...pero bueno, dentro de la carta... ...tenemos diferentes vinos... ...que podemos acompañarlo como queramos, ¿no? Hablamos de variedades para todos los gustos... ...puesto que las hay acompañadas de pescado... ...las hay acompañadas de marisco... ...y acompañadas de carne. Pues sí, la verdad que... ...si te das cuenta es un abanico de posibilidades... ...que casi no hay nadie que pueda decir no... ...a un arroz, ¿no? ...por lo menos para probar... ...uno de nuestros arroces en este festival, ¿no? Comienzan mañana, pero es momento de citar... ...hasta cuándo vamos a poder disfrutar... ...de estas jornadas aquí, en el restaurante La Matita. Bueno, pues tenemos... ...empiezan mañana, como bien has dicho... ...el día 13 y tenemos hasta el 23... ...podemos aprovechar esa cita tan especial, ¿no? ...que es San Valentín... ...que bueno, pues un motivo muy favorable... ...para venir a probar nuestros arroces... ...y celebrar esa festividad de San Valentín... ...con su pareja o bueno, con quien sea, ¿vale? ¿Es recomendable reservar y cómo lo podemos hacer? ¿Dónde encontramos al restaurante La Matita? Bueno, pues estamos en Collado Hermoso... ...que creo que ya casi, casi todo el mundo lo sabe... ...Collado Hermoso en la carretera de Soria Plasencia... ...y el número de teléfono de reservas es el 921 4031 40... ...o 921 4030 77... ...en cualquiera de los dos nos pueden reservar. Además, nuestros espectadores podrán ver estos menús en Facebook. Sí, la verdad que, bueno, tenemos una página en Facebook... ...y que se puede, se pueden ver y demás... ...en nuestra página web también... ...que es www.restaurantelamatita.com ...que, bueno, pues nos pueden encontrar... ...y ver todo lo que hacemos durante el año... ...que luego, seguidamente, hacemos otro festival de quesos... ...de quesos de Castilla y León... ...seguimos con el del parro, luego ya para junio o julio... ...y luego ya las, el book insignia, que es la jornada de caza. ¿Qué menú no nos podemos perder? ¿O tenemos que venir cinco días? Bueno, se puede venir y degustar algunos... ...con intercambiar, comer varios en la mesa y compartirlos... ...o sea que es algo muy atractivo para que la gente pueda venir... ...y comer algún arroz y compartirlos. Pues le agradecemos que nos haya atendido... ...que nos haya dado muestras de estas delicias... ...que nosotros las podemos oler, ustedes no... ...y queremos que nos haga una especial invitación. Bueno, pues, mira, quedan invitados a venir a degustar... ...nuestros arroces a este segundo festival gastronómico... ...dedicado al arroz, en el restaurante La Malita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Un saludo.